Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal de Luxero 2 Y os damos un nuevo video que nos encontramos aquí en mi granja de... Bueno, en esta granja de Blazies Y... iba a decir granja de hierro, sí, casi Eh... pues nada, estamos aquí en este video, ¿vale? De Fallen Tech, en otro video no sé si las editas no han funcionado Y estamos en este video en el que lo que vamos a estar haciendo va a ser Eh... gastar un poco todas esas cosas que... Que he ido acumulando, ¿vale? He ido acumulando llaves, cofres, fichas para gastar He ido acumulando tickets Un montón de cosas que de verdad las quería gastar ya, ¿vale? Eh... sí, acabo de hacer esto porque me daba ilusión Y... pues nada, simplemente ya sabéis como funciona esto de los cofres O sea, lo abres y ya está, y te lo metes Y... y ya está, y te metes aquí y te lo metes todo, tío, te lo... Vale, eh... Pues nada, simplemente este episodio va a ser de esto Porque yo sé, como me los estaba guardando La verdad es que antes tenía sentido Porque como que lo que había adentro era súper chetado Pero ahora ya como que no Pero bueno, me los guardaba porque me hacía ilusión Y pues vamos a abrirlos hoy Así que, bueno, hemos empezado aquí con los kits estos Vamos a empezar a tirar todo esto Lo guardaría Lo guardaría para... Para los subs, tío Pero es que realmente pueden hacer barra kit y ya obtenerlo O sea, que no vale la pena guardar nada Y las pociones estas de PvP Pues mira, las puedo tirar perfectamente Porque tampoco las voy a usar, sinceramente Las cosas como son Estoy guardando aquí cosas Pero bueno, eh... Ya os digo que lo voy a terminar tirando Lo estoy guardando por... Por la duda Que conste Por la duda Eh... pues nada Tengo... Tengo todos estos cofres Un montón de cosas guays para... Para abrir Yo creo que nos lo vamos a pasar... Nos lo vamos a pasar bien aquí Abriendo el cofre Esto vale esto Bienvenidos al Clash Royale 2.0 Pero ahora en cubitos, tío Ya lo que me hacía falta Vale Eh... Guardamos por aquí, tío Todo full hierro, ¿sabes? En plan... No sirve para nada, tío Pero ahí está Ojalá hubiera un desencantador, tío Para... Para coger todo esto Y desencantarlo, tío O sea, de verdad, eh Coger todo esto Desencantarlo Forrarte experiencia, tío Y luego... Buah Estaría... Estaría impresionante, tío Acabo de recibir unas notificaciones Espero que no lo habéis escuchado Me acabo de petar los oídos Madre mía Mis oídos se han petado Eh... ¿Qué tenemos por aquí? Miramos esto Perfecto Y... Pues nada Ya sabéis Esos vídeos así de tranquis Eh... Simplemente deciros que Muy guay Muy guay lo que estamos consiguiendo últimamente con el canal ¿Vale? El siguiente episodio va a ser un episodio bastante más... Bueno Este episodio está guay Pero va a ser más interesante Esa es la palabra Va a ser más interesante que este ¿Vale? Así que espero que... Espero que lo tengáis en cuenta Pero de hecho va a ser mucho más interesante Bueno, no sé si va a ser el siguiente O dentro de aquellos episodios Pero como comprenderéis aún no los he grabado Porque no... O sea, estoy grabando este ¿Sabes? O sea, por favor un poco de paciencia Va a ser un episodio decorativo Y luego... El siguiente El siguiente Ya va a ser más cheta Vamos a ir ahí Más a saco Estamos consiguiendo los papeles estos Que en verdad Los papeles estos Te sirven para conseguir coins O sea, que perfecto Y pues nada Estamos por aquí Obteniendo cosas La granja no están produciendo Porque no estoy a la distancia necesaria Aunque tampoco me interesa que produzcan Porque ya tengo cosas de sobra Aunque voy a necesitar más plata Voy a necesitar más monedas Porque... Porque sí Bueno, porque... Es que lo iba a decir Porque es que si no Va a ser un spoiler ¿Sabes? Y necesito... Pues eso Para comprar bloques Y bla 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 No os voy a decir más Bueno, otra cosa que había estado pensando Era de... Empezar a grabar ya... Un survival Empezar a grabar episodios survival Que lo he dicho ya por el Discord Y claro No sé hasta qué punto Sería buena idea o no Porque... O sea, a mí me molaría En plan Volver a grabar survival Pero yo cuando he grabado survival Los vídeos no tienen apoyo Por cierto Espero que no estéis escuchando Una grúa de fondo Están haciendo una mudanza Y espero que no estéis escuchando La grúa de fondo Porque... Madre mía Parece, tío Que vayan a mirar Lo que estoy grabando Tío Sé que se quieren hacer Spoiler del vídeo ¿Te imaginas, tío? Está grabando Y de repente, tío Un obrero Mirando desde la ventana Mirando Para hacerse un poco De spoiler del vídeo ¿Sabes? Madre mía Estoy fatal Vale Ahí estamos Gastamos las VIP chips Todas estas chips No sé para qué las quiero Son fichas de casino Pero no las voy a usar Para nada Pero bueno Ahí están Así que nada Vamos a seguir ahí Gastando como desgraciados Tenemos todas estas llaves Madre mía Qué barbaridad Vamos a gastar todo esto Perfecto Bueno, esta de 7500 La vamos a gastar Jolín Que de monedas Estos son bastantes monedas 2.500 por 10 Son 25.000 monedas Por la cara Sin hacer nada ¿Sabes? Está bastante guay Vale Pues ahí estamos Lo gastamos todo 2.500 Y aquí 5.000 por 6 30.000 monedas Por la cara Perfecto Pues nos habremos sacado Fácilmente 70.000 monedas Aquí libros Que bueno Cada libro nos cuesta 30.000 Así que acabamos de perder Todo lo que habíamos conseguido En verdad Suerte que lo de los Lo de Los libros Me llegó tarde Porque me llega temprano Y conseguir 30.000 monedas Y gastármelo En un libro Es Es letal Eso Me da algo Si tengo que hacer eso Si soy nivel bajito Y tengo que abrir libros Que valen 30.000 Madre mía Vamos a usar la llave Gente A ver Esto por aquí Creo que no No he obtenido nada Vale Estas son las Como que Vamos a usarlas Un pico de hierro Otro pico de hierro Que puta mierda 5 manzanas Y Vale Pues nada No hemos obtenido Prácticamente nada Vamos a tirar esto Que para algo Está esta gente Esta gente Está aquí como campeando Simplemente para Para que la Para que los demás Le tiremos el loot Están ahí como Como rateando A saco Bueno Mi espada Bastante mejor que esa La verdad Vamos a empezar a abrir Aquí cajeta random Porque la verdad Es que no se cual Es la mejor Pero bueno Vale Tenemos todo esto Ni tan mal Perfecto Ahí estamos Perfecto Pues no se No hay demasiada cosa Osea no estoy viendo Demasiada cosa Vaya Vamos a seguir abriendo Por si acaso Pero no No me está tocando Gran cosa Así que es verdad Que tema llaves Pues estoy abriendo Con llaves Raras Creo No son No son comunes Pero son raras Y es como Pues vaya puta mierda Por cierto Esto de hacer el chiste este De acercarme rápidamente Al micro El otro día El otro día Lo hice Y cuando edité el vídeo Me di cuenta Madre mía Como suena Tí Como suena O reviento los tímpanos Me gusta Porque forma parte Del chiste Sabes Dejan dejaros sordos Le tiro la tag No Me voy a guardar La tag Porque las tags Si que valen bastante Le vamos a tirar Esto por aquí Vamos a descraftear Los bloques Aunque bueno No se para que Los estoy descrafteando Si realmente En este server Los puedes vender Directamente En cambio En Imperials No Que ojo Justo acabo de venir De una sesión De grabación De 5 horas De Imperials Episodios 10 de 10 Gente 10 de 10 Que episodios Que divertido ha sido Espero que en el vídeo Se refleje como tal Pero Ha sido muy chulo O sea Me ha encantado Me ha encantado grabarlo Madre mía Una Mystic Key Que hace esto Y me da una espada Una espada que es Madre mía Es casi mejor que la mía Madre mía Pero que es mejor que la mía Tío Pero que Que dices Tío Que dices Madre mía Bueno mi espada Ha matado 15 personas Que algo salvo Vale Vamos a vender esto Barra sell Imp Perfecto Y He vendido solo una cosa Porque Bueno no se Vamos a decirle aquí A este tío Que me está aquí Spameando Sobre que Me quiere Dar un regalo Vamos a hacer Barra y go Porque eso nos ha vendido El lapis lazuri Y no se me ha vendido todo Tío Ni idea De verdad ni idea Tengo todos estos cofres Que debería limpiarlos No se si los voy a limpiar Ahora o fuera de cámaras Da igual Seguramente los limpio Fuera de cámaras Y madre mía Los siguientes episodios De Fallen Tech Como van a ser Que ganas tengo de grabarlos Y no se si ponerme a grabar Ya LiveVault Skyblock O que Porque claro Podría grabarlo Pero tampoco tiene demasiado sentido O sea Ya Bueno ya Hacía tiempo Que ya no tenía sentido Grabar videos de Skyblock Pero O sea de LiveVault Pero yo los grabo Porque pues los apoyáis ¿No? Vamos a descaftear aquí La red zone Aunque es verdad Que en este server Te pagan más por bloques Que por Que por el mineral En sí Así que nada Mal por mi parte Hemos perdido ahí Un poco de dinero Pero bueno Debo igual Vamos a tirarle esta tag Que es la que me ha tocado Ahí de sobras Y me va Ojo Me tira esto Madre mía Madre mía Nos está chetando aquí A saco tío Bueno Pues nada Muchas gracias Por lo que me has dado O sea Lo ha sacado en kit Tonto no soy O sea No le ha costado Nada Obtenerlo Así que bueno Gracias De todas formas Dudo que lo use La armadura sí Pero lo demás no Así que nada Muchas gracias Igualmente Se agradece Y vamos a Invitarlo Dead player is already Helper O max number Bueno pues no No voy a poder Invitarlo Pues nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Si así Dejad un buen me gusta No voy a seguir perdiendo El tiempo Espero que os haya gustado Este vídeo Repito Si es así Dejad un buen me gusta Si vienen episodios Muy chulos Apoyate al canal Por favor Tengo una meta Ahora mismo De subs en mente Y me gustaría Llegar Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Así que estoy editando el vídeo Gente quiero que me digáis En los comentarios Si queréis Más vídeos de De survival O una segunda temporada Aunque dudo que la haga Pero si queréis más vídeos De survival Decídmelo por favor Gracias por ver el vídeo